Según la última encuesta de equipos consultores que fue publicada ayer en Subrayado, el Partido Nacional superó al Frente Amplio en simpatía política, lo que no ocurría desde el año 1994. El 32% de los encuestados dijo que votaría por el Partido Nacional si las elecciones fueran hoy, mientras que el 31% contestó que preferiría votar al Frente Amplio. Por el Partido Colorado votaría el 7%. Por el Partido Independiente el 3%. Por el Partido de la Gente el 2%. Y por la Unidad Popular el 1%. De los encuestados, 6% aseguró que votaría en blanco o anulado, mientras que los indecisos representan al 17%. Otros partidos suman un 1%. A partir de estas respuestas se desprende que todos los partidos de la oposición sumados llegarían al 45% contra el 31% del oficialismo.